La palabra arco viene del latín arcus, que a su vez viene de alguna lengua indoeuropea muy, muy antigua. El arco existe desde hace 6.000 años en la Mesopotamia. Es una técnica de construcción para soportar la estructura, es decir, el peso de un edificio que está basado en ir poniendo dovelas, como ladrillos, digamos, e ir haciendo un push, es decir, es una fuerza y con presión se sostiene. Y eso sostiene quizá más que una trave. Los arcos quizá hoy en día ya no se usen tanto como estructura, porque hay otras formas de arreglárselas. Pero como elemento ornamental aparece en los cuatro puntos cardinales de la ciudad y está muy presente, no solo por los cuatro puntos, sino desde todos los tiempos, desde la fundación de Mérida hasta nuestros días. Hay un arco, el más que aparece más por la ciudad, que es el de medio punto, justamente porque es un círculo cortado a la mitad. Este es el que vamos a ver con mayor frecuencia, tanto en los tiempos de la colonia como en la actualidad. Pero existe el arco parabólico, es una parábola más o menos. Existe el rebajado o escarzado, que aparece por algunos lados de la ciudad. El carnapel, el peraltado, que es el estirado. Existe el de herradura, que son dos, los adintelados, el apuntado, que es el neogótico. Y el trilobulado, que es típico de algunas haciendas, no de todas. Tenemos el arco formero, el arco toral, que aparece en algunas iglesias, el arco doble, el mixtilino o isabelino, ese es sumamente común en las haciendas. Hay uno en la casa de Montejo. El poligonal, que también hay en el centro. En la casa del aguacil mayor, es decir, la que está en la 61 con 62, vamos a ver perfectamente bien arcos de medio punto. También los vamos a ver en la ermita de Santa Isabel. Los vamos a ver también en el palacio de gobierno, perfectamente bien puestos, aunque están sobre pilastras. Lo vamos a ver también en el portal de granos, que todavía está allá, en el edificio este. Ahora bien, vamos a ver apuntados y abovedados en la capilla de Chuminópolis, la capilla del Carmen de Chuminópolis. Y también lo vamos a ver con las josefinas, son típicos del neogótico. También de medio punto vamos a ver en el palacio municipal, todos nuestros arcos, que son un distintivo de la ciudad. Hoy nos quedan pocos maltratados, a pesar de que es una ciudad, es un gesto único, pero maltratados, a veces hasta ramas y árboles empiezan a crecer en el mismo arco. Tenemos el de San Juan, el de Dragones y el del Puente, ya no tenemos el del Norte, había, y había varios allá en el Paseo de la 60. Ya no tenemos el del Poniente, que estaba por la esquina del Kiwitz Ots, más o menos. Pero todos son de medio punto, aunque arriba presenten un copete, digamoslo así, mixtilíneo, pero son de medio punto. No son los originales. El arco de San Juan, en su versión original, era escarzado, era un poco así achatado. No son los arcos en su versión original, han sido transformados, pero son un distintivo de la ciudad. Peraltados, vamos a ver en el ex-absorbispado, allá en la Pérez Ponce. Escalzados, vamos a ver en ese prodigio de la arquitectura, que es el pinar. Este es un árbol completamente escarzado. También hay peraltados en los almendros. Más o menos son los más representativos, porque en casi toda la ciudad tuvimos arcos de medio punto. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca, vea el de la próxima semana. A lo mejor, ese le gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!